Chicos, estamos aquí en la siguiente aventura. Soy Marco Polo y me encuentro en terreno inexplorado. El señor Saibal me dijo que viniera a visitar estas ruinas. Porque me dijo que aquí podríamos encontrar una fuente. Una fuente de... A ver... Señores, no me van a matar, ¿verdad? Ok, creo que es un animal. Hola señor luchador. ¿Me estoy bien? Otro luchador llamado Kip. ¿Qué está hablando? Ah, mercader de Dexia y de óvulo antiguo de cambia forma. ¿Y este qué vende? Suministro de óvulo antiguo, madre mía. Estos venden cosas raras que yo nunca antes había conocido. La verdad que cercanos a la vieja loca, a ver. Oh, por Dios, a ver señora. Aprender acólito y no aprende emoción, por ver. Oh, nos volveremos a encontrar en esta vieja. Vale, falta de mí esta diciendo la chica. O lo matamos. Voy a pensarlo ahorita, vale chicos. Voy a investigar un poco más. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Cambio fuera. Este, ya me he enseñado chicos la primera construcción de golems. Ahora voy a ir a nuestra casa. Y de repente estará ahí el señor Ronin para comenzar a elaborar nuestro primer golem. Cambio fuera. Chicos, he logrado aprender el conocimiento para ser nuestro golem. Vale, el señor Saibal está por ahí. Señor Saibal, ¿cómo va por allá? Arreglando este estupicio. Muy bien señor Saibal, y verán, estas cosas yo no las entiendo, están en otro idioma. Por lo que el señor Floch me ha comunicado que apenas regrese de su viaje, se pondrá a crear a nuestro pequeño golem, el cual le pondremos... Pinocho, ¿verdad señor Saibal? No. ¿Cómo le pondremos a nuestro golemcito cuando salga? El gigante de hierro. Vale, vale, me gusta, me gusta. Pues bueno chicos, cambio y fuera. Yo con el señor Saibal también me recibimos noticia de que quizás hay una aldea que necesite ser arrasada por nosotros. Puesto que ellos son muy hostiles. Así que, cambio y fuera. Señor Saibal, venga por aquí. Esta es la tribu que ha caído... Un momento, que estoy mirando mi inventario. A ver, este es capataz, este es mercader, no se puede atacar a estos, ¿vale? Estos venden un óvulo de no sé qué, óvulo antiguo vender. Voy a hablar con este. Dice que nosotros somos, estamos malditos, ya igual. Puta madre. ¿Qué le está maldito? Me meto con la porra, y no con la de la mano. Ya, no hay nada. No, ven, ven, Saibal. Vamos a ir acá, ven. Está hablando, déjale. Hay que ir allá. Esos son los peligrosos. Espérate, igual lénse una flecha, ¿vale? No, no, si no son muchos, pues. Lanza flechas, Saibal, por algo tenemos flechas. ¿Quién eres? El herrero, como te había comentado. Matemos a sus lobos. A ver, esta es luchadora, no, no, es luchadora, mátala. Ahorita vemos a los demás que se han quedado por allá. Y ahora a veces va a ser más cómodo. Y como somos guerreros, sí, no le das clasa, no es, no es, no es. Es que a veces se viene el mismo vendedor que está allá abajo, se suele venir a pelear para defender otros enemigos. Y esto, claro, venga, Saibal. Ahora, pique su alma de los enemigos, si tiene algo para picar. Ya, señor, Saibal, muy bien. ¿Qué es el arquerón? El arquerón no lo quieren, ¿no? No, 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 ya tenemos clientes de arqueros. No quito nada, se muera, están llenas de arqueros. Es level 2, además. No. A ver, yo le robo y tú robale el arma. Yo le robo y robale el alma. Bien, vamos a ver dentro de esta casa, tiene pinta, tiene pinta. ¡Vamos allá! ¿No? Acá hay un cofre. Ya me llevé todo el acero y aceite que había, vamos. Ya, señor Saibal, hay que ver estos dos, ¿vale? Se están acercando. Ven aquí. Este es, ¿qué es usted, señor? Es un luchador, no sirve. A sumar este luchador. ¿Dónde está usted, señor Saibal? Quítale el alma, por favor. Róbele el alma, recuerda. Tenemos que dar a nuestro... El otro señor está usando técnicas de magia. Ok. Para el señor Saibal. Listo, perfecto. Acá había uno también más, ¿no? ¿Dónde estará? Ahí viene, ahí viene. Quédate quieto. Tu derecha. Ahí va. Mira, ahí están, ahí arriba. Ten cuidado, trae a uno. Luchador y luchador. Matémosle. Había otro por aquí. Ese sí es, creo, herrero. No, este es mi luchador. Carpintero. ¿Qué? ¿Qué era? Carpintero, he visto uno y hay varios. Retrocede. Sí, sí. Retrocede, retrocede. Carpintero, tenía razón. Retrocedamos, retrocede. Es que hay lobos. Retrocede, sal de la base. Saibal, Saibal, retrocede. Me han producido sangrado. Mira cómo estoy de vida. Súbete a una base. Súbete a este techo. Súbete al techo conmigo acá. ¿Me ves, no? Acá me estoy curando un poco. Saibal, ven acá. No te vayas a morir. Señor Saibal, son cuatro. Señor Saibal. Ya. ¿Está bien? Mientras haya estamina, ya no lo hay. No hay esperanza. Vale, miren, mete perros. Miren, Saibal. Ah, sigue vivo. Yo creí que se había muerto. Yo estoy viendo, yo le ayude. Señor Saibal, súbete arriba de la casa y yo los mato. Demasiado. Sí, súbete arriba de la casa. Luchador, luchador. Nada que yo no pueda manejar, la verdad. Madre mía, esta tribu sí ha dominado muchos talentos. Yo veo por qué eran las más creídas de toda esta zona, ¿sabes? Y por qué nos ordenaron acabar con estas. Hombre, como que tienen perros y todo, ¿eh? Sí, o sea, tienen perros, tienen lobos. Son lobos, señor Saibal. No, están no me checa, son perros. Ah, bueno, señor Saibal. Uf, ya los maté. Robaréle el alma al señor Saibal. A todos estos... ¿Cuál no me cubren? Robaré el alma. Yo también, señor. Listo, señor Saibal, ya que se acabó este con toda su familia. Créeme, sus hijos tendrán presadillas conmigo. A ver. Ya, le voy a quitar el alma. No se preocupe. Listo, ya le quité el alma. Y voto sus tiernas que no me sirven. A ver, acá hay un cofre, señor Saibal. Lo ha saqueado. Hay uno por aquí, no sé qué es. Se viste, señor Saibal. Necesitamos un herrero. Bueno, voy a ver yo qué es, ¿vale? Alquimista, ¿no? No, ya tenemos el... Nivel 1, creo. Este es hechicero. Ya tenemos hechicero también. El único que necesitamos es un herrero. Dos herreros, si es posible. Y tenemos que atacarlo entre los dos, porque no podríamos solos. Hay un lobo que se ha metido a la casa. Sacerdotisa. Sacerdotisa de Yemir. Y este escapataz nivel 2. Está en juego, si tiene tetas, tiene tetas. Golpelele, señor Saibal, golpelele. No se distraiga, señor Saibal, que la última vez perdió una mano, por eso. Concéntrese, ya está. No se te lo bajó. Sí, sí, porque el señor Dany es una transfusión, no se acuerda. ¿Ese qué es? ¿El lancero? Sí, transfusión de manos. Sí, sí, transfusión de manos, señor Saibal, despeques. Luchador, matelo. Listo, no merece la pena que viva. Listo, ahora piquémosle. Ah, mira, venden cosas de golem, señor Saibal. Ellos también querían hacer... No te fastidies. Imagínate que ellos han llegado a hacer su golem, señor Saibal. Tenemos que tener cuidado. Cúrese, señor Saibal. No se olvide de curarse. Ah, no, Eitel es más al izquierdo. No sé si los vio. Luchador. Luchador. ¿Y este? Es un cocinero, matelo. Es nivel 1. Nosotros igual tenemos un cocinero. Vale, yo voy a cargar más de chaleco de aquí. Sí, vale. Vale, señor Saibal. Muerto. ¿Cómo va, señor Saibal? Y cúrese, por favor. No quiero que lo mates. Cocinero. Listo, ya está. ¿Cómo va? Muy bien, señor Saibal. Cúrese, cúrese, señor Saibal. Muchos allá. Listo, vamos por el este, ¿vale? ¿Cómo va de vida? Vale. Y yo creo que sigue ese. Ah, hechicero. ¿Qué son hechiceros? Aquí hay uno, hechicero. Se da cuidado, señor Saibal. Llevando por usted. Usted es un sacerdote, ¿sabe? Voy a matarlos más rápido de lo que se pueden ellos imaginar. Uff, estoy aquí con un arquero nivel 3. Super altazo de este arquero, ¿sabe? Cortale, señor Saibal. Enseñarle el frío a cero de la victoria. Listo, robemos la glándula. Pobrecito el sacerdote. Miratelo. Encontramos dos herreros. Primero uno lo... ¡Ah, mira, mira este gato! ¡Uy, me lo he llevado! ¡Gato callejero más uno! Aquí tenemos un gato, señor Saibal. Bien, ahora podemos ronronear. Sí, sí, lo vamos a llamar Missyfus, ¿vale? No, le llamé. Le llamamos a un gato de Lichasco Animado. ¿Ah? Lle llamamos a un gato de Lichasco Animado. Este es guerrero. Se me hace que es guerrero porque no es muy triste. No está. ¿Era guerrero? Pues sí. Piquenle el alma. Bueno, yo le pico el alma. ¡Muere! Señor Saibal, ahí están los herreros. Hay que acercarnos. ¿Son dos herreros? Fundidor, herrero. Ambos, ambos, ¿vale? No estoy seguro. Llevémonos ambos. Hay otro que va ahí atrás que puede atacarnos. Voy ahí para él y me aseguro para lo matarlo. Vale, vale. Y si es herrero, nos lo llevamos. ¿Es herrero? No. No, es luchador, es luchador. Vale. Yo voy a noquear a este, tú mata a esos dos. Espérate, a los dos no. Si no intentamos... ¿Por qué? Claro, ya. Ajá. Exacto. Vale, va. El otro herrero por ti. Lo tengo que echar. Ya, mátalo. Y le voy a dar. Entonces uno es fundidor y el otro es herrero, ¿vale? Pero por si acaso... ¿No crees que se van a dejar domesticar tan rápido? No, no se van a dejar. Ya casi acabo con este. Ya, ya tenemos un herrero, señor Saibal. Le voy a ayudar con ese, ¿vale? No hay otro herrero, ¿no? Antes que nada. Espérate, le voy a noquear. Señor Saibal, estos se duermen como si nada. Golpea los pies nomás. Márquelo, márquelo con la Q, señor Saibal. ¿Ves? Es como si nada se duerme. Están floquitos, ¿eh? Voy a curarlo acá. Espérate, espérate. No te voy a meter en el calabozo y... A tu mujer mataré... Tus hijos dormirán en el estómago de un tigre. Se duermió. Oye, este es nivel 3. Espérate, antes de que eso... Cúrate y vamos a ver si acostaba había uno en nivel 3 herrero, ¿vale? Porque el de ella es level 1. Pero está noqueado, ¿vale? Vamos a ver ahorita. Señor, estoy atrapado. Ayúdeme. Voy a morir. Si no hace algo usted, voy a morir. Les juro que me muero. Vamos a acabar matando a todas las mujeres de esta tribu. Al final van a ser solo hombres. Pobrecitos. Hay que correr. No tengo estamina un rato. La falta de mujeres. Bueno, solo es tuya. Bueno. Ya está, señor Saibal. Hemos matado. Hemos hecho una carnicería. Nunca hablemos de lo que pasó en el norte, ¿vale? Joder, hemos matado, ¿vale? Hay un arquero. Señor, mata al testigo. Nosotros lo vemos desde el alma a todos. Recuerda lo que pasó en el norte, es que enfrentamos a todos. Esto de ella es Arquimil, lo veo a todos. Mátala. Yo estoy llevando otra espada ahora. Parece que hay alguien más. ¿Dónde? Adentro. No, no hay nadie. Y el oso, había un oso, ¿sabes? ¿Qué raro? No. ¿Qué habrá ido? El oso. Mira, por acá hay más. Yo mato a la chita y te mato a los demás. Es un capataz nivel 2. Charlayo, se me la lanza, ¿sabes? Yo he hecho mucho, ya te lo he dicho. Sí, sí. Demasiado. Muerto. Listo. Quitales el alma, voy a seguir buscando. Voy a curarme. Vale, tengo la soga, ¿ahora qué hago? Con la soga lo agarra con la E. Estoy inconsciente en el suelo. Agárralo con la E. Al herrero. Usa E para patrullar. Exacto, ya lo tienes. Ahora ve a este home y tenemos que meterlo a la rueda. No voy a volver a apretar E, si no lo perdemos. ¿Vale? Ahorita me voy a apretar a usted, señor. A ver, señor, sabe por qué ya hemos llegado. A ver. Aquí, con la E, yo lo metí, ¿eh? El mío ya está. Nada más. Ah, vale, porque tengo la cuerda aquí toda. Tiene que equiparse con la cuerda. No, no lo tires a soltar. No está igual. Ah, sí, se están haciendo los dos. Ahí está, mire, el herrero, Notherheim y ya está. Ya lo había metido, señor Saibal. Está bien. Ah, sí, señor Saibal. Hay que guardar nuestras armas de tortura. Hay que guardar nuestras armas de tortura, ¿sabes, señor Saibal? Y repárelas, repárelas también. Repárelas. No puedo meterla. Ah, bueno. Eso será cosa suya, señor Saibal. Pero, discuiden, no todos nacemos con el talento. Chicos, el señor Saibal ya se ha ido a descansar a sus aposentos y yo me cargaré de ordenar. Hemos conseguido muchas cosas entre alguna de las partes. Una cabeza de golem, la verdad. Y poco a poco vamos a hacer nuestro golemcito y se va a llamar El Gigante de Acero. Así que, chao, chao. Espero que os haya gustado este video y nos vemos en la siguiente gameplay. ¡Suscríbete!